Mis tres imprescindibles serían una buena crema de protección solar, siempre de 50, luego una buena crema hidratante también, aunque te proteja siempre es muy necesario, y también unas buenas gafas de sol, que proteja un poquito la vista, ya que lo demás ya lo llevo bien protegido por el resto. He venido otros años y siempre me parece que tienen unos contenidos muy interesantes, que tocan un poco de varios temas, yo soy más de temas de belleza, más que de moda, pero siempre tienen contenidos interesantes para los bloggers y también me gustan muchas redes sociales y hablan también de redes sociales y te dan muchos trucos, ideas, conoces también a gente que hace cosas parecidas que la tuya, o sea que son muy muy interesantes y están muy bien organizadas.